La mejor amiga de Luifa, cuando se supone que lo odiaba, cuando no le gusta y el tema es que se lo está guardando. Leandro es en realidad el que la expone un poco más a Yasmila, pero él no la defiende, él la siente con la cabeza, ¿no? Sí. Muy bien. Esto es lo que estamos analizando. Recordemos que hoy hablamos mucho de Ivana y Luifa, de la noche hot, super hot, que vivieron el viernes a la noche durante la fiesta. El material completo lo vas a ver en la gala este miércoles a las 21.30. ¿Te incomoda el tema? ¿Dante? Sí, me incomoda porque como que me pega mucho a mí. No te pones la gorra. Ya no me entra la gorra, así que... Pero te voy a agarrar a cabezazo. Me incomoda porque sí, ligué de rebote un montón, pero por otro lado también como dicen, te da cámara, qué sé yo. Yo por ejemplo no hablo de él, no hablo de él, para no inflarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el viernes a la noche porque Dante da vueltas a vueltas, me parece que todavía no digiere que haya sido Luifa. El que tuvo un encuentro super hot con Ivana, mirá. Dante, no te enojes. Me enamoré, esa chica, me enamoré, un amor como el nuestro. Dante, te vas a morir, Dante. Te están jajando. Mirá para allá. Tienes miedo, Dante. Vamos, acá no hay nadie. Vamos, entrale vos, entrale vos, entrale vos. Vamos, cari, déjalo ese mando de la c***. Déjalo, déjalo. No, vení, gato. Ey, Mauri, vení. No se ve, no están ahí. Ya, déjalo que haganlo. Bien. Es que nos como acá, hermano. No, no, no nos como, bol***. Recuerdo que todo completo, absolutamente todo, y las repercusiones de la noche hot entre Ivana y Luifa lo vamos a ver en la gala este miércoles a las 21.30. Yo no haría tanto escándalo con esto. Acabó el amor. Yo no le pondría tampoco música de amor. Yo tampoco le pondría música de amor. Nada, como una cosita ahí. Un permitido. Un permitido. Un permitido. Dejemos en paz a las personas. Esperala, Dante. Que fluya la pasión. No, no, la estoy esperando, obvio. Todo este miércoles te lo vamos a mostrar en la gala. Muchísimas gracias a Luciano Marra, divina los zapatos. No sé, ahí está Rola, que me arma el look, como siempre. Irene que me maquilla, Sanders. Se nos en el programa, chicos. Mati, ¿bien tus cosas? Todo perfecto. ¿Bien la pareja? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Belen le están aflojando los celos? No. Mati, Porti, Porti, ¿muchas fans? Sí, ahí está. Bueno, te tiene que vacar. ¿Qué va a ser? Obvio. Nos dejamos con los intratables. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau.